Ya después de utilizar el bieldo y un pequeño martillo para sacar, esta parte tenía mucho escombro, muchos ladrillos y lo que hice fue escarbar aproximadamente como unos 25 centímetros y sacar todos los ladrillos para dejar este suelo lo más manejable posible, ya aplique el cascarón del huevo y también aplique el humus de hormiga, hacer este proceso es por lo menos unos tres días antes de que se va a poner la plántula ya directamente al suelo porque el humus de hormiga tiende a ser caliente y así es como se ve este pequeño terreno, si se llega a producir primeramente, Jehová Dios, viene aquí la calabaza de zucchini, a pesar de que es un suelo, era un suelo lleno de escombro y arena, poco a poco voy a ir mejorando las características físico-químicas y esta es la evidencia y vamos, ya no más ahorita con el mismo bieldo voy a mezclar todo para que quede lo más homogéneo posible y el calcio se vaya liberando paulatinamente y el humus de hormiga vaya liberando los nutrientes para la planta que me va a ayudar como un compuesto nitrogenado pero orgánico, el humus de hormiga, aquí en mi pequeño lugar donde practico técnicas agroecológicas.